Este 9 de noviembre, ¿sabe dónde va a haber baile? Y todo gratis, 28 aniversario de la organización Los Morros. Este programa va a ser todo completamente gratis para festejar este aniversario de Los Morros en Santa María, zona Catepec. Todo completamente gratis, la música en México, el sonido sonorámico, la música de Los Barrios. Allá nos vemos con todo el equipo. Sí, música, música, con todo el equipo allá nos vemos. Sonido sonorámico, 28 años, de Los Morros, en ese lindo lugar, Santa María, zona Catepec, música. A toda la banda nos vemos, ni más ni menos, el 9 de noviembre, Santa María, zona Catepec, Puebla. 28 aniversario de la organización Los Morros, llega Memo Mix, el sonido sonorámico, totalmente gratis, evento para que vayan a disfrutar toda la banda. Ayer nos vemos, confirmado, Memo Mix, organización Los Morros, el jefe de la ciudad de Memo Mix. ¡Los Morros! ¡Bolitos niños! ¡Bolitos niños! ¡Bolitos niños! ¡Bolitos niños! ¡Bolitos niños! ¡Bolitos niños! Gracias por ver el video.